buenas gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo hoy les traigo un poco de las novedades que hubo en la actualización primeramente tenemos atuendos aquí en atuendo evento tenemos el nuevo atuendo de cross y no cosi wing winter cosi winter se llama este está bastante bien no no es que me agrada mucho pero está bastante bien está bueno luego tenemos para el arma tenemos este y después tenemos para lo que es el aura tenemos este en complemento se ven bastante bien está muy bueno con el conjunto completo está muy bueno y después título no me acuerdo si tenían pero creo que no comprador compulsivo maestro de las compras principiante de las compras bueno vamos a ver eventos del juego no dice con dónde se consigue pero creo que es nuevo eso luego tenemos el nuevo elicio sinceramente está muy bueno es con un con el perrito creo que son los dos ambos ambos complementan y luego tenemos un nuevo espíritu que es un tipo el monito de del arque de la invocación de la arquera o el oso bueno no sé tipo un mono que el glaciar de un post 30 glaciar de un rostro aunque luego tenemos una nueva transformación de montura también que en este caso es un reno un reno con él con esta cosita que no me acuerdo ahora como se llama aquí a pesar de que tiene mucho blanco está bueno sinceramente tiene mucho blanco es como no sé les faltaría un poco más de de color no tan blanco pero sinceramente tiene mucho blanco así que no no es mucho que podrían haberlo hecho un poco mejor pero mucho blanco tiene mucho blanco aquí y luego bueno eso más o menos con lo nuevo que hay también hay un nuevo apartado para el cross-server el servidor cruzado el servidor cruzado la lucha por la hegemonia hegemonia aquí tenemos aquí tenemos isla 1 isla de nivel 2 y la isla del nivel 3 con la llamada islas más o menos así empezamos por el nivel 1 después pasamos al nivel 2 y luego al nivel 3 dependiendo de de cómo es sinceramente no no entiendo mucho cómo es el tema pero 30 jugadores de cada gremio pueden ingresar para poder ingresar el gremio tiene que tener mayor 30 o más miembros es el requisito el gremio tiene que tener 30 o más gremios para poder ingresar cada territorio te da una cierta recompensa el de nivel 1 te da por ganar el el territorio te da estas recompensas y todos los días te da esta recompensa todos los días durante 7 días luego tenés el nivel 2 te da esta recompensa por obtener el territorio y estas recompensas todos los días estas recompensas te llegan al correo todos los días te van a llegar al correo así que está bueno luego tenés el lo que es el intercambio aquí conteniendo lo que es la moneda y tasera esta tipo medallas puedes comprar fragmentos y estos materiales atuendos también por 7 días actúendos y títulos actúendos honor de la justicia honor de la justicia ok y después cofres puedes comprar cofre de accesorio legendario de dos estrellas de nivel 13 Ok, estos son cofres de accesorios, está bueno, está bueno, tenés para nivel cofres de armas, cofres de armas, cofres de accesorios, cofre de armadura, o sea equipamientos, está bueno, está bueno. Y después tenemos las reglas por aquí, los territorios cuentan en tres niveles, el líder y el sublíder del gremio pueden declarar la guerra durante las fases de declaración, la declaración tiene un coste de contribución del gremio, si tu gremio no tiene suficiente contribución de gremio, también puedes usar diamantes. La declaración viene en forma de pujas a ciegas, el gremio con la puja más alta calificará para luchar por el territorio. Es como algo parecido con lo que es la subasta, cada vez que un gremio puja para pelear con el objeto, entonces te descuentan, para pelear por el territorio te descuentan lo que es las contribuciones del gremio, y si otro gremio vuelve a pujar, te devuelven las contribuciones y así puedes ir sumando para poder luchar por el territorio. Cuando la batalla comienza, los ocupantes serán los defensores y aquellos que declararon la guerra serán los atacantes. Quien ocupa el final de la batalla será coronado como el vencedor, destruye los cristales de colores para evitar que el jefe defensor use ciertas habilidades. Ahí tenemos las habilidades de reflejo de daño, aturdimiento, reflejo de daño, aturdimiento y curación. Es para lo del jefe. Los atacantes pueden recolectar cierta cantidad de materiales para invocar un rompe asedios que los ayudará durante su batalla. Y después la calificación de eliminación más alta ganará mayores recompensas y bueno, más o menos eso. Pero para ver cómo funciona el evento tendremos que esperar al domingo. Así que bueno, este es un nuevo evento. Que es como un asedio de... Bueno, ya lo veremos el domingo. El domingo sinceramente tendremos que darlo bien porque no hay mucha información al respecto. Y una información adicional que también brindaron los de Get Arcade, los de Era of Celestial, es que habrá un evento de carrera de recursos de servidor cruzado. Habrá un evento de carrera de recursos de servidor cruzado. Así que también podrían empezar a ahorrar lo que son recursos. Pienso yo que serían los mismos recursos que se utilizan en lo que es carrera de recursos de cada servidor. Pero en esta ocasión será de servidor cruzado. Así que sería bueno que ahorren. Así después vemos qué recompensas hay. Pero es una información que han brindado en lo que es el mantenimiento. Que habrá carrera de recursos para servidor cruzado. Obviamente habrá para el servidor normal, para exclusivo de cada servidor. Y otro igual, pero para servidor cruzado. Así que sería bueno que empiecen a ahorrar sus recursos para lo que sea el evento cuando llegue. No hay información de cuándo va a llegar, pero es la información que dieron. Así que bueno gente, eso sería todo lo que trajo la actualización. Así que nada, cualquier duda que tengan me dejan un comentario. Suscríbanse a los que no están suscriptos. Compartan el video. Y nada gente, nos vemos en un próximo video. Chau gente.